Estamos en el Gran Premio de Corea en F1 2013. Esta es la temporada 1 a bordo del Red Bull Racing. Vamos a ver cómo salen las cosas en este circuito. Acabamos a toda velocidad. Y el objetivo que nos estamos proponiendo en clasificación es obtener un tiempo de 1.40.600. Vamos a ver si podemos vencer esa marca. En este Gran Premio de Corea, ya la semana que viene, no te lo podés perder, se viene el Gran Premio de Japón. Impresionante. F1 2013 es uno de los juegos más importantes del canal de 4Gamer. Y ya para octubre vamos a tener la nueva versión F1 2014 con los nuevos autos que están circulando en este nuevo campeonato 2014 en la Fórmula 1 Real. Atención. Con motores V6 de 1.6 litros. Y acá vamos intentando lograr el mejor tiempo posible. Vamos a ver si podemos obtener al menos 1.40.600. Yo creo que vamos a andar un poco mejor. Acá ya tenemos la recta final. Vamos a ver qué marcaremos. Impresionante. Tiempozo te digo, eh. 1.36.8.86. Ya hemos vencido el objetivo que pretendíamos. En la Quali 1, pero vamos a mejorar un poco más. Acá estamos avanzando hacia la Quali 2. En este circuito de Corea. Que tiene tres rectas. Esta es la segunda. La primera fue la principal. Y luego la que ahora va a venir. Que son muy rápidas. Pero que hay que tener cuidado, por ejemplo, aquí. En no pasarnos. Sobre todo cuando estamos utilizando DRS. O sin DRS. Que va a variar la frenada. Porque si la frenada la haces muy antes. Te quedas lento. Y si la haces pasada. Quedas fuera de circuito. Así que salida de esas tres rectas. Que son rapidísimas. Se viene un sinnúmero de curvas y contracurvas. Bastante sinuoso. O sea, es un circuito que tiene. Yo diría que habría que dividirlo en dos partes. Entonces, por un lado, es un circuito rápido. Con tres rectas bastante largas. Y luego, pilón de curvas que son bastante cerradonas algunas. Y bueno, eso hace que deberemos decidir qué tipo de caja poner. Qué séptima. Porque si uno pone una séptima corta. Luego uno queda en el limitador. En esas tres rectas que están en el inicio. Así que bueno, hay que tratar de promediar. Y más o menos. Intentar hacer un buen tiempo. Acá hemos subido casi un segundo. Uno treinta y siete. Tres sesenta y seis. Pero vamos a intentar bajar un poquitito más. En la cual y tres. Acá, lo que me olvidé, realmente me olvidé. Es de setear el tema del motor con respecto al combustible. Estoy corriendo con combustible normal. Y a cinco vueltas. Cosa que nunca hago eso. Acá lo ven. Recién lo estoy viendo. Estoy en estándar normal. Y el combustible a cinco vueltas. Esto lo hace súper pesado el auto. Realmente me olvidé. Porque la última carrera que hice fue hace como un mes y pico. Y uno se va olvidando. O sea. De todo esto. Yo estoy grabando esto. Comentando esto una vez hecha la carrera. No comento la carrera. Digo para quien no sabe. O no se puede correr. Fumar. A tener un celular. No se puede. O sea, o corres o no haces otra cosa. Entonces, normalmente todos los juegos los juego tranquilo. Y luego hago la narración. Para que al mismo tiempo sea una narración rica en diálogo. Porque si no pasa como los demás canales. U, A, I, O, I, A, E, U. Están así. Bueno, pero no me sirve de nada. Eso no es un comentario. Que estoy haciendo yo ahora. Todo hay que explicar, digo yo. Bueno. En fin. Vamos a ver si podemos mejorar. Aún con combustible estándar. Y a cinco vueltas. Tengo el tanque pesadísimo. Así que lo que creo que en carrera vamos a estar. Mucho más rápido que en clasificación. De seguro. Porque. Yo tendría que estar marcando ahora uno treinta y cuatro. Uno treinta y cuatro. Uno treinta y cinco. En clasificación. Pero me olvidé. El fucking combustible. En fin. Acá está. Impresionante. Hemos hecho la mejor vuelta. Uno treinta y seis. Cuatro setenta y siete. A cinco vueltas y con estándar. Así que. Hemos logrado el objetivo con creces. Y ya estamos dando inicio. A este gran premio. A este gran premio. De Corea. Ahí lo vemos. Segundo Rosberg. Tercero Fernandito Alonso. Todo el festejo y el saludo. A mis fans. En una nueva poll. Para el gran premio. De Corea. Ya está todo dispuesto. Vamos muchachos. Quiero salir a la arena. Y acá está. Y acá está. Paul. Para Forgamer. Sebastián Vettel. Íntimo amigo. Nos chateamos constantemente con Sebastián. Y ya estamos probando dirección en este RB9. Y comenzamos el gran premio de Corea. Impresionante. Vamos a intentar lograr, como siempre, la mejor luz posible. Tenemos aire fresco estando en punta. Eso es importante. Y tenemos la primera vuelta. La primera parada en la vuelta 5. Ahí haremos cambio por compuestos duros. Son 14 vueltas. Y el objetivo en carrera es lograr un tiempo de 1.42.4. Esa sería la marca a vencer. Yo creo que vamos a estar con creces. Era lo que te decía hoy. De todos modos, yo siempre corro la carrera con combustible estándar, normal. Y en algunos momentos, dependiendo de cómo venga la mano, en el consumo de carburante, lo que hago es alguna vuelta, veo si la puedo hacer con enriquecido. A veces es peligroso porque yo arranco ya con el tanque en agresivo. Y uno se puede quedar tosiendo, como muchas veces no ha pasado, sobre final de carrera. Así que todo va a depender de este circuito. Y bueno, muchas veces utilizo el enriquecido. Pero casi siempre hago todas las competencias con estándar. En la clasificación estuve siempre con estándar y con tanque pesadón. Así que es de esperar que podamos mejorar o hacer un tiempo similar al que hicimos en clasificación. Ya hemos logrado el objetivo en esta primera vuelta, que es la más lenta. 1.38.484. El tema era lograr 1.42.400. Así que ya estamos muy por encima de ese objetivo. A 4 segundos en la primera vuelta. Pero yo creo que vamos a estar mucho mejor porque aún falta que el tanque baje su peso y que tengamos también neumáticos nuevos. Siempre hay que recordar que al salir con neumáticos blandos el desgaste es mayor y no dura mucho. Lo que pasa es que si uno pudiera tener el tanque vacío en las dos primeras vueltas, sí, pero el tanque está muy lleno. Entonces para cuando se empieza a vaciar ya los neumáticos están gastados y empieza a dar menos tiempo de vuelta. Así que bueno, es un poco las apostillas que tiene F1 2013. Acá ya hemos mejorado, 1.37.356. Y de esta manera entonces continuamos. Tenemos que hacer la parada en la vuelta 6. Está acá. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 24 así que vamos a ver si podemos en esta última mejorar, yo creo que sí porque estamos haciendo un poquito menos en algunos sectores quizás estemos bajando casi un segundo menos, y atención preparen el champán las chicas que ya estamos cerrando el gran premio de Corea con un nuevo triunfo para mi amigazo Sebastian Vettel es íntimo amigo de 4Gamer, impresionante y acá lo tenemos, atención recta final espectacular, te digo hicimos una vuelta rápida, 1.36.069 te comentaba recién, casi un segundo menos en la última vuelta impresionante, ahí lo vemos 4Gamer 1.36 0.69 segundo Fernando Alonso y tercero Nico Rosberg nos estamos viendo la semana que viene en el gran premio de Japón mirw gotta ven en el gran premio de Japón ürüo rayón es